Ya es miércoles amiguitos, vamos muy bien con esta semana de Book Tags Este cabello no va muy bien, pero bueno Vamos a hacer el Anything But Book Tag Este video, este tag mejor dicho Lo vi por primera vez en el canal Un canal que se los recomiendo ampliamente Es de mis canales favoritos en BookTube Cuando la gente dice que BookTube es lo mismo Siempre recuerdo este canal y pienso No han visto a The Poptimist The Poptimist es un canal en inglés de un señor de Canadá Es ya un señor, no es gente joven como nosotros Ya tiene sus años, tiene una hija, una esposa Y bueno, él por cada libro que lee Lo relaciona mucho con experiencias de su vida Y pues de alguna u otra forma Encuentra la conexión con el libro que está leyendo Es algo súper, súper genial Su canal está lleno, lleno de calidad por donde lo vean Así que si tienen la oportunidad de ir Y checaron que sea un video de The Poptimist Veanlo porque es súper genial Y bueno, en su canal vi este tag hace ya algunos meses Entonces me llamó mucho la atención No es un tag en donde hablemos mucho de libros Es más como para conocer al lector Así que hoy van a conocer un poquito más de mí como persona ¿Cómo es un lector nocturno? Cuando no está leyendo de noche Pues bueno, Anything But Bookstack Los va a ayudar a descubrir eso Como lo dije, creo que en español se llama Todo Menos Libros o algo por el estilo Pero bueno, vamos a comenzar La primera pregunta Menciona una caricatura que ames Algo de animación que ames Y primero pensaba poner a Hey Arnold Pero creo que últimamente en mi vida He mencionado mucho a Hey Arnold Y es que, no sé si lo han notado Pero desde hace ya algunos meses Pasan muchas caricaturas por Facebook Hay páginas que transmiten Todas las 24 horas del día caricaturas Y bueno, Hey Arnold Me encuentro por allá cada rato Abril, de los ensayos de Abril Habla también mucho de Hey Arnold últimamente Así que aunque ya le dediqué prácticamente un minuto No voy a escoger esa Y voy a decir Rocket Powers Yo no sé si ustedes Pero desde que escuché Cuando salí en la tele En patineta En pelacón Rocket Powers Era la mejor cosa que podía haber En la tarde Así que Eso voy a suger Rocket Powers Que por cierto No he encontrado ninguna página Que transmita Rocket Powers Me voy a poner a investigar muy bien Pero bueno Segunda pregunta ¿Cuál es tu canción favorita Del momento? Britney Spears Con Oops, I did it again No sé por qué Empecé a escuchar mucho Esa canción Y me llena Mucho de energía Creo que actualmente es la canción Que más me llena De Sí, vamos a hacer cosas En especial Después Después de la plática Que tiene Britney Con el astronauta En donde hablan del anillo Que lanzó la tipa del Titanic Cuando llega el Oops I did it again Me llena Me llena Me llena Esa pinche canción últimamente Así que es mi favorita Britney Spears Tengo que aceptarlo Siguiente pregunta ¿Qué podrías hacer por horas Aparte de leer? Y yo aquí puse Jugar en Photoshop No puse editar Porque yo no le llamo Editar a lo que hago Pero sí me puedo pasar Horas Desde la noche Hasta la madrugada Jugando con cosas En Photoshop Obviamente editando Pero más que nada jugar Descubrir lo que tiene Photoshop Y pues la verdad Es que sí De hecho Ayer mientras estaba haciendo El El header La cabecera De Por cierto Si no la han visto Véanla Duré como 7 horas Haciendo eso De que me Me entretengo mucho Jugando en Photoshop Y bueno Cuarta pregunta Algo que te guste hacer Que le sorprenda A tus seguidores No sé muy bien Si les va a sorprender esto Pero De hecho Me gusta un deporte Y es el béisbol Y disfruto mucho Ver los partidos De béisbol Aunque duren horas Y lo siguiente De hecho Ya más o menos Lo he comentado Muy seguido en Twitter Ver compilaciones En internet De videos Sobre soldados Que regresan Sorpresivamente A sus casas Después de la guerra Principalmente De Estados Unidos Obviamente Me encantan Esos videos Y más de alguno Me ha hecho llorar De vez en cuando A las 4 de la madrugada Cuando estoy viendo Las compilaciones Así que no sé Si les sorprenda Pero Me gusta el béisbol Y ver videos De soldados Regresando a su casa Quinta pregunta ¿Cuál es tu cosa Favorita Sobre la que te guste Aprender Yo Igual que lo pasado Puedo tardar Horas Leyendo artículos Viendo videos Lo que sea Que se relacione Con el TEA Trastorno Del espectro autista Es mi cosa Favorita De la que me encanta Aprender No sé muy bien Por qué Pero me encanta Aprender sobre el autismo Así que Si Eso es Lo número 1 Y puedo pasar Como ya lo dije Horas también Investigando sobre eso Pregunta número 6 Algo inusual Que sepas hacer Honestamente No se me ocurrió Nada inusual Así que puse Perder tiempo En cualquier pendejada No todo el mundo Puede perder tiempo En cualquier pendejada Yo puedo perder 15 minutos Jugando con esta De hecho esto estoy haciendo Durante el video Post-its Sintiéndolo así Sobre mi piel Creo que ese es mi talento Perder el tiempo En cualquier pendejada Pregunta número 7 Menciona algo que ellas He hecho en el último año Ay Dios mío No lo traje Pero son Los monitos que hice Para el video De Estas ruinas que ves Los hice Me gustaron mucho No se me ocurrió otra cosa Porque creo que es lo más Reciente que he hecho Y bueno Unas cajas de cartón reciclado Para mis cómics Que también está ahí arriba Espero estarles poniendo Imágenes de todo eso Para que vean que Si hago una que otra cosa De vez en cuando Siguiente pregunta ¿Cuál es tu proyecto Personal más reciente? Camino a Halloween 2017 Es en lo que he estado Trabajando desde Junio más o menos Con lecturas Con series Que tengo que ver Para poder Postrarles el contenido ¿Verdad? Para esos 31 días Entonces ese es como Que mi proyecto personal Que obviamente Se podría decir Que es el canal Que pues al parecer Ya estoy subiendo videos Otra vez de forma constante Siguiente pregunta Menciona algo En lo que pienses Seguido El universo Todo lo que tenga Que ver con el universo O todo Todo Siempre estoy pensando En el universo Y en lo pequeño Que somos A comparación De todo lo que se encuentra Allá afuera Vamos Extraterrestres Bitch Debería ser fanfic Sobre conspiraciones De extraterrestres De tanto que pienso en eso Así que El universo Como general Es un concepto En lo que pienso Muchísimo Muchas horas al día Más de las que debería Y por último Menciona algo Que sea tu favorito Pero la pregunta Dice así Que lo haga algo raro No como Que me gusta comer Sino que me gusta comer En cierta Época del año Cosas por el estilo Algo favorito Pero que sea muy raro Y bueno Yo voy a decir que Me gusta dormir Dormir con objetos No sé muy bien Cómo explicarlo Pero cuando me despierto A medianoche Si siento ese objeto Me hace sentir Como que todo está bien No sé muy bien Cómo decirlo Ahorita tengo por ahí Un pedazo de cartón Que me sobró Después de hacer las cajas Que les dije Recicladas para mis cómics Así que Sí Me gusta dormir con objetos Sea lo que sea Obviamente siempre hay un libro Por ahí en mi cama Pero objetos raros El mouse Un tiempo dormir con el mouse De la computadora Ese pedazo de cartón Vasos No sé por qué Pero me gusta Algo así como En la película De Inception Que los tipos tienen El totem Para recordarse Que están despiertos Pues más o menos Algo así funciona En los objetos Conmigo Así que Es de salud Que me gusta mucho Cuando no tengo algo No puedo dormir bien Así que Pues sí Eso es algo raro ¿No? Que me guste Pero que es raro Creo que entra dentro De la categoría Así que Aquí lo tienen amiguitos Anything but book tags Creo que es un tag interesante Para conocer un poquito A las personas Que están detrás del canal Aparte de sus lecturas Obviamente Así que Aquí vamos a cerrar El video de hoy Recuerden Comentarios En la parte de abajo De lo que ustedes quieran Si les gustan Algunas de estas cosas O algo por el estilo No lo sé Pero me gustaría saber Su opinión Sobre el universo ¿Qué opinan Sobre el universo? Sobre los extraterrestres Díganme ¿Han visto alguno alguna vez? Me encantaría Porque yo no he visto Ninguno todavía Tal vez yo sea uno Teoría conspirativa Pero bueno Por ahora es todo Lectores Ya saben Yo espero que tengan Una muy buena semana Y que lean un muy Muy buen libro